¿Cuáles son los candidatos de la ciudad de Paraná? Estamos hablando de Pablo de la Canal, quien va por la lista 75, Alianza Frente Justicialista, Ceren Entre Ríos, la lista 501, Dignidad Peronista. Primero los saludos, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias por invitarme. Charlamos brevemente un poco del paso, tu experiencia en política. La pregunta para arrancar es por qué lanzarse a esta precandidatura por Colonia Avellaneda. Mirá, cuando uno camina por las calles y ve que ahí va a vivir mi familia, mis hijos, ¿no es cierto? Y ven que no hay futuro, no hay cosas, uno no se tiene que quejar, lo único que tiene que hacer es ponerse en marcha y decir, bueno, me presento, le digo mis propuestas a la gente y realmente tengo vocación de servicio. Si uno quiere dejar algo bueno para los hijos, tiene que comprometerse. En esa recorrida de la que hablás, ¿cuál es la lectura que haces o qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Colonia Avellaneda? Mirá, hace unos meses empecé a pasar cosas por redes sociales y últimamente estoy muy metido en la campaña recorriendo la ciudad. Y bueno, cuando la gente te dice, usted quiere hacer un montón de cosas que no se van a hacer de a poquito, que se tiene que hacer. Nadie va a hacer las cosas de un día para el otro, no hay cosas mágicas. Eso es porque realmente no hay nada. No hay una infraestructura buena, hay barrios periféricos de la Colonia que parece que no existen, el mismo centro de la ciudad también. Entonces uno dice, mirá, cuando le pregunta a la gente qué falta y te dicen un montón de cosas. Y más que nada trabajo, no hay trabajo. ¿De qué manera se podría generar trabajo? Mirá, tengo varios proyectos. Uno es ayudar a los microemprendimientos, darle posibilidades a las cooperativas. Pero también hemos estado hablando con varias empresas de afuera, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba. Si hay posibilidades, con reglas caras, como te piden todos, ¿viste? De que se instalen en la provincia, bueno, en esta ciudad, ¿viste? Y se puede. Lamentablemente estamos en un contexto del país de que está saliendo, parece, todo mal, hay pesimismo. Pero tengo la convicción de que va a cambiar, tiene que cambiar. Hay algunos temas, han pasado varios precandidatos, te decía. Incluso han venido vecinalistas y vecinos en su momento antes de las elecciones a contarnos cosas de Colonia Avellaneda. Hay varios puntos, coincidencia en las demandas. El tema del agua potable, por un lado. Se habla también del estado de las calles, en otros. Fundamentalmente del ripio. ¿Son esos problemas también los que demandan los vecinos? ¿O crees que las preocupaciones van por otro lado? Mirá, esos problemas están hace años ya. En una ciudad ha crecido muchísimo, además. Si teníamos problemas con 3.500 personas, según lo que recibimos de la coparticipación de la provincia, que somos más de 16.000 ahora, que tenemos que ser ciudad de primera, yo te digo una cosa. Me parece que uno de los problemas que tenemos que atender, que hace rato lo vengo viendo, con una empresa también de afuera, y es no tan caro como dicen algunos candidatos, si es solucionable es el tema del agua. Eso ya es prioridad. Cuando vos decís el tema de las calles, de lo que hablan es de que las calles están rotas. Muchos baches, y hay lugares que directamente, no es que no hay baches, no hay calle. Mucho abrosa, ponerle la calle Patat, la avenida Patat, se dice que no la hacen porque es, no la terminan de afaltar porque es provincial. Pero sí hicieron la, desde Teniente Jiménez hasta la ruta. Seguramente porque fue el calpón del día. Después, la zona rural, los caminos son espantosos. Eso es una prioridad. O sea, eso también se tiene que hablar. Y bueno, el tema del agua, como te dice todo el mundo, el tema de las calles, no es prioridad, son cosas de gobierno que se tienen que hacer. O sea, no es que vos la haces una sola vez porque te lo pidan las elecciones. Uno de los temas grandes que hay es el tema de la basura. De la basura que hay ahí. Ese también tenemos. La basura ha sido abierta. Hace rato vengo diciendo que sería mejor que se cambie de lugar y hacer una planta de tratamiento de residuos. Realmente como se tiene que hacer. Pero con agregarle también el tema de los aceites que hay que se llevan a Concepción del Uruguay, si es posible también hacerlo acá en Colonia Avellaneda. Pero tenés muchas cosas. El tema de las luminarias. Las luminarias, ayer estuvimos en el barrio Los Orzales, a las 7 de la tarde, no era muy tarde que digamos, oscuro. Las lonjas, ciertos lugares del centro de Colonia Avellaneda, las acacias. O sea, yo lo que veo es que siempre todo el mundo habla del centro de Colonia Avellaneda. Es mucho más grande. O sea, de las tunas, esa zona es olvidada. Lamentablemente cuando te acercás, los vecinos te dicen, menos mal que vienen cada 4 años porque nos damos cuenta que somos de Colonia Avellaneda. Y esa gente se atiende. En Paraná se atiende San Benito. Sí, hay una relación de dependencia directa con otras localidades. Sobre todo Paraná. Mirá, una de las cosas que estamos haciendo es hablando con candidatos de otras ciudades, como San Benito, que es una ciudad hermana. Tenemos que hablar también con la gente de Paraná, que ojalá Val gane también, ¿no es cierto? Y yo te digo, nosotros somos gestionadores de la ciudad con el gobierno. Tenemos que llevarnos bien. El gobierno está haciendo muy buenas cosas en muchos lados, ¿viste? Vos fíjate que el gobernador Bordel acaba de entregar una ambulancia en Oro Verde. Lo felicito por eso, aunque no estamos en la misma lista. Pero también, que se acuerde que Colonia Avellaneda, que está entre rutas, que generalmente cuando hay accidentes sale la ambulancia donde estamos nosotros, también necesitaría una ambulancia más, ¿me entendés? Una ambulancia ya no alcanza. Y en cuestiones como educación, seguridad y salud, tenemos que tener un gran lazo con el gobierno, que está haciendo buenas cosas. Bueno, queda ya cada vez menos tiempo. O sea, hacia el 14 de abril se está caminando. Es poco tiempo. Y después de eso se sabrá quiénes son los que ya caminan la recta final. Mientras tanto, vamos conociendo. Son un montón de candidatos. ¿Te puedo agregar dos cositas chiquitas? Una es que, no es malas palabras sin municipalidad, vamos a tener 24 horas al día abierta una oficina para el vecino. Y me gustaría, ya que estamos en un programa muy visto acá en la ciudad y en casi toda la provincia, decirle que si se pueden ocupar de la escuela, pueblos originarios, la secundaria de la noche de Colonia Avellaneda, de que realmente le faltan muchas cosas. O sea, están entregando 120 copas para 300 chicos, ¿viste? Y realmente, realmente necesita que el ministerio le dé una mano. Muy bien. Dicho esto, le agradecemos la visita y reiteramos que estábamos hablando con Pablo de la Canal, precandidato intendente por Colonia Avellaneda, lista 75, alianza frente justicialista, creer entre ríos, lista 501, es la lista provincial, dignidad peronista. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Bueno, y vamos a intentar lograr hasta el 14 que lleguen más precandidatos, son un montón de Colonia Avellaneda, 3 en total, han pasado varios, y eso está buenísimo también que suceda en el programa. Pausa y ya venimos.